Los cinco elementos de la Fuerza Ciudadana lesionados durante el ataque que sufrieron en la comunidad del alcalde en Apatzingán se encuentran hospitalizados en la capital michoacana. Fueron trasladados desde Apatzingán a un centro hospitalario de Morelia para su mejor atención debido a las lesiones producidas por los proyectiles de bala que recibieron. Algunos de los elementos requieren atención especializada. Por la noche del martes, a bordo de ambulancias fuertemente custodiadas por elementos de la Fuerza Ciudadana y de la Fuerza Rural fueron trasladados vía terrestre cuando ya los habían estabilizado en Apatzingán. Su estado de salud se reporta como estable. La Procuraduría General de Justicia también señaló que continúa la búsqueda de una mujer policía que no han localizado tras el ataque de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, cuando incautaron unidades cerca del rancho conocido como La Fortaleza, perteneciente a Nazario Moreno González, El Chayo.